Bienvenidos a nuestro canal. Estas imágenes en 3D, estereoscópicas, no son para ver con visores de realidad virtual VRBOX. Estas imágenes se pueden ver mediante el método ojos cruzados o visión cruzada. Estas imágenes pueden ser viewadas usando el método de ojos cruzados o de visión cruzada. Una forma de comenzar con esta técnica es poner un dedo entre la pantalla y la imagen y sus ojos. Una forma de comenzar con esta técnica es poner un dedo entre la pantalla con la imagen y sus ojos. Mirando el dedo intente ver la imagen que aparece detrás de su dedo. Mirando el dedo intenta ver la imagen que aparece detrás de su dedo. Así que, ¿por qué la imagen que aparece detrás de su dedo? fractionosamente se puedeあります que aparece detrás de su dedo. La imagen que aparece detrás del Mohammed T Erroble 5 Este fancy y su dedo ноilla debe estar extendida en esta técnica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos que haya logrado ver la imagen en 3D y que le haya gustado. Si es así, antes de irse deje un me gusta al video. Y si quiere ver más y nuevos videos de este tipo, esperamos sus comentarios y no deje de suscribirse. Y si quieres ver más y nuevos videos de este tipo, esperamos tus comentarios y no deje de suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!